Tengo algo que contarte. Las acciones de los WITIES en el Mar Rojo están colapsando el comercio a través de la importante vía marítima y Europa lo está sufriendo particularmente. Todo el trasiego de mercancías entre el viejo continente y Asia ha tenido que reorientarse. ¿Por dónde? Acompáñanos en esta increíble historia y no cambies de canal. Europa se ha convertido en un experto en el arte de dispararse en el pie. Se las arregla para atentar contra sus propios intereses de forma tan consistente que uno podría confundirlo con una competición olímpica, no para de tirar piedras sobre su propio tejado. Las sanciones que aplican a Rusia son una muestra fehaciente de la estupidez de sus políticas. Ahora han tenido que dar marcha atrás y negociar con los rusos la transportación de su comercio con Asia, obligados por el bloqueo WITI en el Mar Rojo. ¿Quién gana en esta absurda competencia europea? ¿Por qué atentan contra sí mismos? Los detalles, a continuación. Voz de la Patria Grande Una maravillosa ironía. El caos en el Mar Rojo, con sus desafíos y dilemas, ha desencadenado un nuevo capítulo en la logística entre Asia y Europa. La distancia se les alargó de la noche a la mañana. ¿Quién está fungiendo como el salvador de las mercancías en apuros? Ahora te lo contamos. Que las sanciones a Rusia son un boomerang es un tema ampliamente analizado. Diariamente se conocen informaciones que ratifican las consecuencias nefastas que estas restricciones les traen a los ciudadanos de Europa, que pagan los platos rotos por el servilismo geopolítico europeo. Ahora los europeos se han visto obligados a negociar con Rusia el transporte ferroviario. Según un reporte del diario Financial Times, la demanda para transportar mercancías desde Asia hasta Europa por ferrocarril a través de Rusia, ha experimentado un notable aumento desde el inicio de la crisis en el Mar Rojo. Esta información, respaldada por testimonios de empresas de logística y operadores ferroviarios, revela un incremento significativo en los volúmenes de carga, lo que ha generado un impulso considerable en las finanzas del monopolio ferroviario estatal de Rusia. El contexto de tensión en el Mar Rojo ha llevado a un replanteamiento de las estrategias de transporte de mercancías entre Asia y Europa. En este escenario, el transporte por ferrocarril a través de Rusia ha emergido como una alternativa atractiva y viable, ganando relevancia en el panorama logístico internacional. El aumento en la demanda de transporte ferroviario no solo ha beneficiado a las empresas operadoras, sino que también ha generado un impacto positivo en la economía rusa. El monopolio ferroviario estatal del país ha visto un incremento en sus ingresos, lo que contribuye a fortalecer su posición financiera. Según el medio británico, la empresa alemana DHL ha reportado un significativo aumento del 40% en las solicitudes para transportar mercancías a través del corredor ferroviario ruso. Asimismo, Railgate Europe ha indicado un aumento en la demanda de entre un 25 y un 35%. Este incremento se ha observado desde que los barcos portacontenedores comenzaron a desviarse por rutas alternativas más largas a partir del pasado diciembre, cuando los huitíes de Yemen comenzaron a bloquear el transporte marítimo por el Mar Rojo. Europa tiene habilidades para autodestruirse. Al intentar destruir la economía rusa, se encontrarían con que ésta se convirtió en una de las más fuertes del mundo. Y ahora, como guinda del pastel, ven cómo sus mercados en África, Asia y América Latina se desvanecen ante sus ojos. ¿Será este el precio de la sumisión al imperio que, al parecer, solo tiene intereses y no amigos? Te lo decimos a continuación. Un análisis del experto internacional Nicola Hadwa destaca un aspecto fundamental en la situación actual, la percepción errónea de los países europeos sobre su relación con los estadounidenses. Según Hadwa, estos países cometieron el grave error de confiar en que Washington siempre sería su aliado principal. La opinión del experto resalta una realidad crucial. Washington no tiene aliados, solo sus propios intereses. Esto implica oscilaciones en las alianzas y compromisos donde los estadounidenses pueden parecer amigos de unos mientras decepcionan a otros. Ejemplifica con el proyecto Nabuco, creado para eliminar la dependencia del gas ruso. El proyecto Nabuco, concebido para diversificar las fuentes de suministro energético de Europa y reducir su dependencia del gas ruso, fue objeto de interés por parte de Washington. Para movilizar a Europa en torno a esta iniciativa, se desató la crisis en Ucrania como una estrategia para influir en la geopolítica regional. Lo que ocurre aquí es que siempre el perjudicado es Europa, porque aumenta la dependencia de las transnacionales estadounidenses de Washington en general. Apunta Hadwa y agrega que el aumento de la dependencia se da incluso desde la propia constitución interna de la OTAN y no obtienen ningún beneficio. Continúa el experto diciendo que ahora los europeos se dan cuenta de que el corredor denominado Nueva Ruta de la Seda no era algo absurdo, sino que les beneficiaba de que lejos de tener un pésimo aliado como lo es Washington, ellos pueden empezar a cambiar su estrategia errada y empezar a acercarse a Rusia y a China. Y he aquí que ha resultado que el proyecto Nabuco se ha quedado empantanado en el tiempo y que la dependencia que Europa trató de eliminar del gas ruso, ahora la tiene de las importaciones de gas estadounidense, que pagan a tres veces el precio que les ponía Rusia. Pero los europeos no quieren aprender la lección. Ahora que están obligados a negociar con la Federación Rusa para utilizar su red ferroviaria, se adhieren a la política de Washington en contra de China y su ruta de la seda, y están proyectando una ruta transcaucásica que no utilice la iniciativa china ni pase por territorio ruso. En muchos años, la mayor estupidez que ha cometido Europa ha sido seguir ciegamente las aventuras golpistas y hegemonistas de la potencia imperial norteamericana, en detrimento de su propia seguridad y su propia estabilidad. Todos los problemas que están teniendo hoy están de alguna manera relacionados con estas políticas. Los desvíos de los buques mercantes que no pasan por el Mar Rojo para evitar el bloqueo Huití son una carga adicional a los costes de transportación de las mercancías desde China y todo el sureste asiático hacia puertos europeos, comenzando por la demora en recibir las mercaderías hasta el aumento de los precios del seguro de navegación. Al final, todo redunda en el bolsillo del ciudadano europeo, que es quien paga el mismo producto a mayor precio. Ese mismo ciudadano al que le expolian sus ingresos para financiar otra aventura de Washington en su enfrentamiento con Rusia y China. Por si fuera poco, Europa se siente tan comprometida con las andanzas estadounidenses que se está echando al hombro todo el financiamiento del conflicto en Ucrania y está así ayudando a revivir las corrientes ideológicas que la devastaron en un pasado reciente. Entonces, ¿para quién trabajan las élites del poder en la culta Europa? Ya van por 13 los paquetes de sanciones contra la vecina Rusia, 13 paquetes de medidas que han afectado sobre todo a la economía europea. Pero los dirigentes europeos estiman más importante quedar bien con Washington que con sus ciudadanos. Y como fieles aliados del gobierno estadounidense, están sufriendo las acciones irracionales que Washington y Londres emprendieron en el Mar Rojo. Se han tenido que retractar con Rusia y negociar el traslado de mercancías a través de su territorio en beneficio de la empresa estatal rusa. Lo dicho, todo lo que Europa ha logrado es darse el clásico tiro en el pie. La economía que quisieron ningunear hoy está entre las más fuertes del mundo. Europa pierde a pasos de gigante sus mercados en África, Asia y América Latina. Todo gracias a su sumisión al imperio, que definitivamente no tiene amigos, solo intereses. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. Al nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Scaba, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar. Voz de la Patria Grande 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 La Patria Andalista La Patria Cardi